Saludamos, ya se encuentra con nosotros aquí en esta mesa de trabajo igualmente a Zapote para acompañarnos con estos lunes, lunes desde la Albarrada. Zapote, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues bien, aquí estamos, como cada lunes. Como no tenemos dinero para ir a vacacionar a Cuba, pues aquí nos quedamos. Como otros. Como otros. Que bueno, van a presentar su libro. Fueron a presentar un libro. Ya escribió un libro. Ya, ya, Radiopáramos. Estamos hablando, por supuesto, de José Luis Preciado, titular de este espacio informativo. Está presentando su libro Radiopáramo allá en Cuba. Ay, hay que leerlo. Está muy chistoso. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí estamos. Qué movida, maestro. Pues, don Paco Río Zapote, tenemos varios temas esta semana. Por lo pronto, el fin de semana, no sé si te enteraste, se presentaron ya finalmente y ya se pusieron en marcha las calesas eléctricas. Ay, sí. No sé si ya las probaste. Mira, la verdad, a mí que me perdonen. Yo soy antiguo, como dice. Como dice cierto jefe en el palacio, soy conservador. No de los malos, pero soy conservador. De los que preservan la comida. Exactamente. Resulta que, pues, era muy bonito andar en coche, caballo. Yo me acuerdo que mi abuelo todos los domingos hacía que su cochero, porque en aquella época tenían sus cocheros los abuelos, te fuera a buscar a tu casa, te llevaba a comer a su casa y a las cinco de la tarde regresaba y te llevaba con tus papás. Por cierto, fíjate, le decían cotunaco, le decían al cochero. Y muy bien, era maravilloso. El problema es que porque el maltrato de los animales. Pero si en todo el mundo se usa el coche. Ahí está. ¿Conoces el vals ese de el que se hizo en Viena? ¿Cómo se llama? ¿Cuál de todos? No, no, no. Ahí sí, ahí sí te fallo. A ver si me acuerdo. Bueno, se hizo sobre un carruaje romántico. Los bosques se vieron. Estaban en el bosque, en su carrito todo. Pero es un caballo porcherón de aquellos buenos en Nueva York. Esos caballos que bien cuidados, bien alimentados. Claro. En Inglaterra, también los caballos percherones más grandes que los elefantes de los circos. Incluso la unión de pequeños propietarios de carruajes aquí en Yucatán, los caleceros, habían estado teniendo convenios con la Facultad de Medicina Veterinaria de la UADI, justo para darle atención médica a los caballos, para que digamos todas estas dudas que empezaron a surgir respecto de la temperatura a la que trabajaban, de si tenían o no tenían el agua suficiente, para que todo eso lo estuviera viendo la UADI propiamente. Exactamente. Y eso pudieron haber hecho un horario de 12 días, 5 de la tarde, prohibido sacar a los animales. Está el calor en su... Mi abuelo fue cochero. Y una vez me platicó, me dice, que por ejemplo, él tenía tres caballos. Uno para el lunes, uno para el martes, el de lunes y así. Y el único que quedaba sin trabajar en la semana, lo trabajaba el domingo. ¿Y seguirá que sigan teniendo tres caballos todos los cocheros? Y no lo digo en el sentido que no quieran, sino por la economía. Yo creo que está difícil por mantenerlos. Porque de antes te parabas en cualquier casa, en cualquier barrio, comprabas 10 o 5 pesos de la hoja de Ramón, de la mata de Ramón y es salvadillo. Yo me acuerdo que mi abuelo también tenía su cubo con agua y salvadillo. Él se paraba allá en la Unión, o sea, en el parque Hidalgo. Y cuando no salían así pasajeros, les daba su cubo. Y me platicó mi abuelo que hubieron algunos que tuvieron chispas, ¿no? Que les pusieron sombreros grandotes. Y que en esa época hubo un cochero que le puso cascabeles. ¿Se acuerdan aquella de la canción? No sé, cascabeles, tienda de España, pero acá también. Pero algún presidente delicado municipal, como aquel que cambió la Feria de Santiago, que porque no lo dejaba dormir, los caballitos. Pues así salió un presidente municipal de esa época, que porque no lo dejaba dormir a las cuatro de la mañana, cuando pasaba el coche con su pasaje. Los cascabeles, ¿no? Y le digo, fuera los cascabeles. Pero era un atractivo. Ahora, subirte en esas maquinitas, pues esas son bonitas, se cuenta que te subes en un carrito de Disneylandia y te lleva... Sí, tiene también su atractivo, sin duda. La ventaja, se me ocurre, es por supuesto que no es un cambio tampoco drástico en el sentido de no se ve blanco y negro, sino que están conviviendo, al menos en este momento, calezas eléctricas y tradicionales. Pero también hay otra cosa, chavo, a mí me da miedo, porque si el coche de caballo, cuando chocaba el coche te defendía el caballo. Aquí, en esta máquina, el primero que va a salir volando es el chofer. Bueno, lo ideal es que no choque. No tiene dónde, no tiene dónde, pero tanto loco que hay ahorita. Sobre todo, hay gente de afuera que, ay papacito, cuídate porque andan volando. No, y en general también, que esa es una cuestión que platicábamos hace un rato, de hecho, con el resumen de noticias al principio del programa, el hecho de que nos hace falta cultura vial, en parte también ahí viene esto de las calezas eléctricas, porque es verdad, digamos, estamos quizás acostumbrados al paso de los caballos, pero ahora al ritmo que vayan teniendo las calezas eléctricas sobre Paseo de Montejo, también tendremos que acostumbrarnos quienes manejamos un vehículo, porque de otra manera puede ocurrir un accidente. Y no lo veo, de un mochito que es el más, para mí es uno de los más peligrosos, porque está chiquito, cuando menos te detiene la puerta, pero hay un trancazo, o sea, van a ser los turistas como voladores de gremio, volando por todos lados. Bueno, pero eso sí llega. La idea es que no choquen, por supuesto. Que no choquen, que lo cuiden. Y otra cosa, los cocheros, mis respetos, todos son buenos, pero son como algunos camioneros también, que le metan la velocidad, que se tomen sus copitas, y que, bueno, pues la cosa es que ya está, y hay que usarlo. Ya están las calezas eléctricas. A ver, cuando juntamos. ¿Tú te vas a subir alguna? Pues hay alguien que me pague los 400 pesos. 400 pesos, pero alcanza para cuatro personas. Es juntar nosotros dos, ya somos contigo y conmigo, somos cuatro. ¿Pero eso es el Paseo Montejo, o cómo te llevan? No, son dos rutas, de hecho, las que están manejando, son dos paraderos, de hecho. Hay uno en la Casa de Montejo, hay otro en el módulo de información que se encuentra en un costado del Monumento a la Patria. Donde estaba la Embajada, ¿no? Exactamente, sí, ahí está, hay un módulo de información del Ayuntamiento de Mérida, y de allí, digamos, son las dos rutas, 40 minutos, prácticamente Paseo Montejo, el centro, y te regresan. No, pues está bien. 400 pesos. Otra cosa romántica, papi, que me acuerdo, porque yo llegué a juntar mi dinerito y hacerlo, ¿no? De que los jóvenes en esa época éramos románticos, éramos como esa canción de amantes a la antigua, que llegabas con tus flores, tus chocolates, echan la manita, nada más agarrabas, ¿sabes? Entonces un día así, pero era barato, por esa época, estoy hablando de los 60's, por 40 pesos, se llevaban hasta Progreso y de vuelta con el caballo, ¿no? La inflación, ¿no? La inflación. Entonces, este, un día le dije a mi novia, a mi mujer, oye vieja, tengo aquí unos 100 pesitos, ¿qué te parece si hacemos de turistas? Le digo, ay, tú pensando tus cosas enseguida. No, a ningún hotel, le digo, no, es ir al caballito, le digo, vamos al caballito, vamos, y de repente me encontré, salieron, encontré unos chavos que iban a juntarse, porque había un café que se llamaba el Ferraiz, ahí se juntaban todos los tríos, desde las 8 de la noche, y ahí se estaban juntando los cuatro. Entonces, ¿qué pasó? En esa época trabajaba yo en el Fantasio, voy a dar, ¿quieres? Vamos con nosotros. Y se arrancan con nosotros, papi. No llegamos al monumento a la bandera, a medio, para dar la vuelta caballo, y se ponen a cantar, qué bonito soy yo, madre, nada más, porque de veras. Así enamoraste. Enamoraste, así enamoraste. No, yo le llevé, yo le llevé, luego te platico, con Pastor Cervera, le llevé serenata a mi mujer, una noche antes de mi boda, papi. No, bueno. Medios pa' mella y los dos, pero le llevamos a serenata. No, no, cosas muy bonitas en mi vida. Pero volviendo a los coches, era bonito, atractivo, es una lástima. No habrá otro modo que se estudie, que se le dé mejor trato a los animales, que los cuiden, que los alimenten bien, que en tiempo de calor no salgan, porque la verdad es muy romántico, muy bonito revivir todo eso. Debe de seguir, sobre todo. De por sí, hijo, ya Mérida, ya no es aquel. No. De Montejo, ya no hay casas bonitas. Y esto, fuera de broma, el tema, por ejemplo, de los precios, la inflación y todo ello, pues tiene que ver igual con que antes turistas que venían a Mérida a consumir este servicio, pues eran muy pocos. Ahorita Mérida, bien que mal, ya está en los ojos del mundo y son muchos los turistas que ya vienen. Sí, y hablando de los precios, pues no usan luz, digo no usan gasolina, usan luz, o sea, la electricidad, y eso no está tan barato que se diga. Bueno, cambiando de tono y de canción, me pegué un susto ayer, hijo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque me fui al súper ahí con mi hijo a comprarlo, yo iba de bandadero, ¿no? Te topaste con la inflación. Ya eso no es inflación, es un recuerdo a mi mamá. Una cartera de huevos, 100 pesos. Imagínate, casi a 5 pesos cada huevo, 100 pesos. ¿Y qué hacemos, papi? Pues compra la mitad nada más, le digo. Porque si compras la cartera, no vamos a poder... Carice. Y ya están anunciando que el francés va a estar a 11 pesos, que el pan dulce a 10. Ese es nuestro parámetro aquí en Yucatán, prácticamente el precio del pan, la barra de francés tiene que ser. ¿Y el parámetro de nuestro sueldo quién nos los va a dar? Sí, ese no sube. Ay, pues hay que decirle a Telefónura que nos suba los sueldo. Sí, hay que ver, nos están escuchando ahorita. Ay, no, no es cierto. Paco Río Zapote. Este programa es vacilada. Nos vemos el lunes, papi, hasta luego. Paco Río Zapote, en los lunes, los lunes al sol. Paco Río Zapote.